Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados mientras no estén participando. Para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Bien, contarles que durante el mes de mayo hemos preparado actividades para darle la bienvenida a este inicio de cuatrimestre, el segundo cuatrimestre 2024. Y pues las actividades buscan fortalecer su proceso educativo, por lo que el día de hoy queremos compartir con ustedes esta charla claves para potenciar la atención y la concentración en el aprendizaje. Antes de iniciar les quiero contar cuál va a ser la dinámica del espacio. Hemos habilitado el espacio de chat para que durante la charla ustedes nos puedan dejar por ese medio sus dudas, consultas o comentarios y nosotras nos encargaremos de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí para iniciar les quiero presentar a la persona facilitadora del día de hoy que nos acompaña en la charla. Ella es la licenciada Nicole Rojas Drenes, licenciada en orientación por la Universidad Nacional de Costa Rica, la UNA. Cuenta con formación en el ámbito educativo, especialmente con personas adolescentes y adultos y adultas jóvenes. Es creadora de Safe Place Costa Rica, que es un espacio que facilita herramientas de atención individual y colectiva, así como información valiosa en redes sociales sobre salud y bienestar. También es creadora de herramientas como ¿Quién soy yo? y ¿Qué dirías con tubos? que es un material en tarjetas que permite la conexión emocional y el autodescubrimiento. Actualmente Nicole se encuentra constando la maestría en psicopedagogía en la Universidad de Ciencia y Tecnología. Y también es apasionada del bienestar personal y social que es la transformación y crecimiento personal dirigiendo la mirada hacia adentro y buscando subir el volumen de la voz interna. Nicole, bienvenida. Es un gusto compartir este espacio con vos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias Iba por la presentación. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas que veo que somos bastantes el día de hoy. Muy contenta de estar por acá. Vamos a compartir un espacio de taller. A mí me gusta que sea ojalá bastante participativo, con bastantes preguntas y que bueno, a mí me parece que es una gran oportunidad para seguir contando con herramientas que aportan a nuestros procesos de formación, en la parte académica y en la vida en general. Entonces, a raíz de este tema de la atención y la concentración, vamos a preparar este espacio y vamos a disponernos, ojalá con dónde anotar, ojalá desactivando aquellas cosas que nos puedan quitar el foco justamente hablando de atención y empezar a practicar un poquitito estos temas. Entonces, bueno, para calentar motores vamos a ver un par de videitos que van a necesitar de toda su atención. Así que les invito a que porfa pongan muchísima, muchísima atención a estos videos que les voy a pasar que aquí Ivo me va a ayudar a compartir. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a aplicar este y me van contando qué opinan. Si yo necesito que lo faremos, yo les estaré avisando. Aquí la idea es ver cuántos pases van a hacer los del equipo blanco de la bola de básquet. La respuesta es 13. Pero, ¿crees que la moonwalking? Pasemos ahí un momentito y va por fin. Ok, ¿alguien me puede confirmar si vio 13 pases? Pues todos me cuentan. Vamos a ver aquí los mensajes. Ya sea que mandemos un sí por mensaje o... Solo vio 6, una persona. Ajá. 12, 15, ok. Muy bien. 12, ok. Eran 13. Tal vez porque el video se paró ahí un pelín. En algún momento puede haber sido confusión. Pero ok, vamos a continuar entonces con el video. Para ver. Totalmente valioso que hayan perdido. Es un test. Si querés lo puedes dejar otra vez, Iva. No pasa nada. Para que tengamos una segunda oportunidad. Esto es un test de conocimiento. Eso. Entonces, yo otra vez a ver si lo logran con los 13. Ya que hay trampa. No. La respuesta es 13. Ok. Sigamos. Ok, aquí nos está preguntando si llegamos a un oso que estaba haciendo el paso de Michael Jackson. Vamos a ver si lo logramos ver ahora. Ok. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo vio mientras estaba contando? Vamos a ver en el chat. ¿Sí lo viste? ¿Alguien sí lo vio? Ok. Bueno, es que sí lo vieron. Muy bien. Súper. Qué vacilón. Cuando yo lo vi por primera vez, yo del todo no lo vi porque estábamos bien enfocada en contar. Ok. Excelente. Súper. Muy bien. Vamos a empezar el siguiente. Muchas gracias. Ok. El siguiente video es similar. Es un awareness test también. Vamos a ver. La idea aquí es ver cuántas veces se pasa el, usa el beck amarillo, ok, para que prestemos atención. Ok. Ok. Here's your challenge. How many times is the yellow backpack pass? Go. Ok. 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 Pausa por ahí. ¿Quién vio 17 cambios de Salbeque? 15, 18, 16, bueno, estuvimos más cerca. Ok. Eso, muy bien. Súper. Continuemos, Iba. Muy bien. Where are you? Did you notice that our scene moved outside? What about the student who put on a hat and switched books? What about the woman dropping the suspicious package? Sometimes it's easy to miss the obvious. Ok. ¿Quién vio los ajustes que mencionó o las cosas que notó el narrador? ¿O cuáles pudieron ver? ¿Si vieron alguna? ¿Quién notó la señora que puso la caja? ¿Alguien notó el cambio de libros? ¿O el cambio de background? La mujer de la caja, el libro. Ok. Bueno, quiere decir que hay bastantes focos de atención ahí. ¿Alguien notó los dos? Ok. Muy bien. Súper. Excelente. ¿Es normal estar atenta a tantas cosas cuando nos piden únicamente? No sepone que sea solo ver el pase. Entonces, sí, o sea, eso es justamente lo interesante que hace nuestro cerebro, ¿verdad? Que habrán casos en los que podamos ver, notar todas las cosas dependiendo de cuál es nuestro grado de atención. Y hay momentos en los que, obviamente hay una mini trampa, por decirlo ahí, en el video que nos dice, vean solo los cambios del bulto amarillo, ¿verdad? Entonces, realmente es normal como que uno esté atento a más cosas, a como puede que haya personas que únicamente se puedan enfocar en los cambios, ¿verdad? Entonces, hay obviamente muchas cosas pasando al mismo tiempo y se vuelve complejo, en el caso de algunas personas, poder ver todo lo demás. O la generalidad. Ok. Vamos a ver uno último. Y ahorita vamos a entrar en detalle con todo esto que nos está dando los awareness test. No, 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 no. A veces lo que nos Knowledge try. Pero no hay que plantar los petunias en la poting-shed. Constable, arresta Lady Schmythe. ¿What... ¿What did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Uh-huh. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? ¿No? Ok, pausa ahí. ¿Alguien cree que hubo 21 cambios de cosas, objetos o aspectos en la escena? Ok, o alguien dice jamás no hubo tantos. ¿Qué opinan? Ok, ¿alguien no vio nada? ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser? ¿Cuáles cambios? Ok, vean todo lo que pasó. Atención. Yo solamente había visto como dos o tres. Vean todo lo que pasó. Dale, iba, porfis. La flor, el mantel, las matas. Cambia la persona que mataron. Cambia un bolso. Ok. Si nosotros volvemos a ver el video, son notorios muchos de esos cambios. Hay otros que son evidentemente más sutiles. Ok. Ok. Entonces, ¿quién sí vio algunos? Bueno, por ahí vi lo del bolillo. ¿Quién más vio? ¿Quién más vio? ¿El mayordomo? Solamente 12. Ajá, exacto. Eso es muy importante. Ok, volvamos a ponerlo ahí, por petición del público. Volvamos a ponerlo una última vez. Y tratemos de ver qué notamos. No, 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 no. Listo. Ok. Ok, aquí hay muchas cosas que pasaron, ¿verdad? Al mismo tiempo. Vamos a la siguiente diapositiva. El cuadro también cambió, ¿correcto? ¿Qué es lo que creemos que pasó? Ahora sí hablemos. ¿Qué es lo que creemos que pasó? ¿Qué pasa con nuestros procesos de atención? ¿A qué retos nos estamos enfrentando? ¿Qué información nos da el video sobre la atención en general y la concentración? Ahí estamos todavía con los cambios, porque son muchos al final. Y alguien puso por ahí quién fue, que Ian creo que fue, que también estábamos viendo subtítulos. Entonces, estamos viendo subtítulos. Estamos viendo los personajes. Estamos tratando de ver cuál es la historia y la trama con respecto a quién mató a la persona. Pero entonces realmente hay muchos estímulos ahí, ¿verdad? Sí, o sea, es importante entender qué está pasando, ¿verdad? Con nuestra atención en cada momento. Aquí dice, muchas veces nos enfocamos solamente en algo y perdemos la línea de todo lo demás. Ajá. A cómo puede también pasarnos, al revés de lo que dice Carolina, que es que nos estamos enfocando más bien en un global y no nos estamos enfocando en una tarea específica. Ambas vías pueden pasar. ¿Qué más creemos que sucede en este tipo de procesos? Que además no estamos como, no sé si ustedes sí están muy acostumbrados a ver este tipo de videos o este tipo de ejercicios. Que son esos ejercicios, ¿verdad? No son ningún test específico como que saca un gran resultado, ¿verdad? Simplemente para conocer generalidad de nuestros procesos, incluso de observación. Que la observación es uno de los factores más importantes también en la atención y concentración. ¿Qué más creemos que pasa? Además de que esto que plantea Carolina del enfocarse en algo y perder la línea de lo global. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más creemos que puede pasar? Ya sea que activemos el chat o que activemos el micrófono. Aquí es clave que podamos ir esperando a ver lo predecible. Sí, y yo creo, Sandra, que no es necesariamente terrible. Puede ser hasta muy natural, ¿verdad? Porque en general, en la vida, nosotros estamos inmersos en una sociedad con infinita cantidad de estímulos, ¿verdad? Hay muchos estímulos que están pasando al mismo tiempo. Nos piden focos a cosas específicas y las cosas específicas a las que nos dedicamos suelen requerir todo de nosotros en donde se nos podrían olvidar factores, ¿verdad? Entonces, aquí es también entender un poco cómo funciona nuestro caso. A mí me sorprende que hayan personas que hayan visto los 21 cambios, ¿verdad? Y me parecería completamente, ¿verdad? Válido y normal que alguien no haya visto ninguno. Un poco, si lo volvemos a ver y volvemos a empezar a cambiar el foco, entonces, claro, que empezamos a ver otros ajustes, ¿verdad? Aquí dice, ¿cómo esto altera o refuerza nuestras capacidades cognitivas? Ya vamos a ver cómo pueden mejorar. Uno presta atención, pero al mismo tiempo no, ya que uno ve lo que está sucediendo, pero no nota la diferencia de ciertas cosas, al menos que sea algo muy notorio. Claro, porque aquí este test evidentemente tiene miles de trampas y miles de, ¿verdad? De aspectos de dificultad, porque justamente ese es el, vamos a decir, ese es el chiste, ¿verdad? Pero sí hay formas de reforzar la atención y la concentración como una función ejecutiva y como una capacidad cognitiva, ¿verdad? Por ejemplo, tan sencillo como juegos de atención, ¿verdad? Esto es un libro, por ejemplo, ahorita vamos a hacer otro par de estos. Juegos de lógica, juegos de atención, sopas de letras, en donde básicamente tenemos que enfocar una cosa nada más. Hay varios ejercicios que yo les voy a recomendar. Por ejemplo, el roomie, los rompecabezas, ojalá de bastantes piezas, ¿verdad? O poder empezar con ciertos procesos, pero sí hay formas de entrenar este tipo de recursos, ¿verdad? Hay algunos que ya traemos innatos y vamos a hablar un poco de eso, que es muy fisiológico, es muy cómodo desde el funcionamiento instintivo, pero hay otras que se pueden entrenar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos videos? Que captaron como un estímulo, o sea, como tal, el video fue un estímulo para nuestra atención, porque entonces era como, ok, hay que ver el bolso amarillo, ¿verdad? O vamos a ver de qué se trata esto, o nunca he visto este video. Entonces, ahí también ya hay un factor de interés importante, que probablemente no sería el mismo si, no sé, por ejemplo, a mí no me interesan para nada las finanzas y el video se trate de cómo está el déficit per cápita de no sé qué de tal país, ¿verdad? Probablemente no capte mi, como estímulo, mi atención de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, aquí van a entrar a jugar un montón de factores que son súper interesantes y que yo creo que la clave está y mi invitación es que ustedes hoy logren como abrirse a un proceso de conciencia en donde yo diga, mira, o sea, yo no había pensado cómo es mi proceso de atención y que yo lo pueda entender para después de que yo lo entienda pueda jugar con eso a mi favor para las diferentes cosas que yo voy a requerir en la vida, ¿sí? Entonces, este calentamiento de motores me gusta porque ya por lo menos tenemos un montón de ejemplos en la cabeza de lo que realmente podamos llegar a conocer y a aplicar. Ok, siguiente, Iba, por favor. No duden, por favor, seguir comentando y preguntando. Vamos a enfocarnos, chicos y chicas, en el día a día de la universidad, de la implicación académica o laboral, en donde yo necesito prestar atención a un ambiente virtual, por ejemplo. Tal vez este es un ambiente virtual un poco más participativo, pero ¿cómo me va con estas cuatro escenas, verdad? ¿Con cuál me identifico más cuando se trata de estar en una clase, de estar atendiendo un espacio virtual, una reunión o especialmente una clase de la universidad, que ustedes creo que están en un marco súper virtual, o alguna reunión de equipo o algo en lo que yo me identifique? ¿Cómo me identifico más? Según los números, ¿verdad? Aprovechando que tenemos números ahí, ¿cuál es el caso de ustedes? ¿Con cuál se identifican más? ¿Con total libertad? Puede que yo, dependiendo del día, pueda cambiar esta respuesta, pero ¿cuál sería una respuesta en la que yo me vea más identificado mayormente? 1 y 2, dependiendo del mood, eso es muy importante porque los moods cambian muchísimo. Ok, ahí ustedes pueden ir votando, pueden ser el 2 y el 4, bueno, eso es interesante porque hay como dos factores, habla mucho también del estado anímico. Ok, muy bien, para ustedes que, vamos a ver si le pudiésemos, poner una voz a la chica de la imagen número 1, a esta como burbuja de pensamiento que ella tiene, ¿qué podríamos intuir que ella está diciendo o pensando? Ah, puede estar un poco como colapsadilla, está pensando en mil cosas a la vez, puede que esté sobrepensando, no entiendo, tengo muchas cosas en la cabeza, no puedo con tanto, super, ¿qué más? ¿está estresada? ¿por dónde empieza? tratando de ordenar ideas. Ok, muy bien, muchas personas, o una gran mayoría por lo que puedo ver aquí, pusieron la número 1, quiere decir que de pronto podríamos en algún punto estar identificados. Ok, y esto es muy importante porque en el proceso de atención-concentración, no solamente cuenta la tarea que yo tenga que ejecutar, sino que también cuenta mi estado anímico, mis necesidades físicas, mentales, emocionales, ¿verdad? Y un poco como, ¿cuál es la disposición y energía que yo tengo? Digo, probablemente el chico de la imagen 2 no durmió nada bien anoche, ¿verdad? Yo podría estar súper agotado porque viene del trabajo y luego se va a conectar a clase, de pronto tiene hambre, de pronto está aburridísimo también, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas en la vida de una persona, el estado anímico es como, ¿cómo se siente la persona? ¿Cuál es como su estado? Si está contento, si está molesto, si está incómodo, tiene mucho que ver con lo emocional, pero también tiene que ver como con su energía, con su disposición, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con el estado anímico. Como también los pensamientos pueden ser un distractor fundamental, ¿verdad? Por eso quiere decir que la salud mental aquí también es importante. Si nos ponemos a ver la chica de la imagen 3, ella está como más regulada, probablemente tuvo un mejor día, o al rato se preparó para poder estar en ese estado, al rato ella sí puso una velita, se tomó un té, llegó con tiempo a la casa, no la dejó ningún bus, no tuvo ninguna discusión con ninguna persona, ¿verdad? Como que uno diría, bueno, tal vez la chica número 3 está en un estado ideal, pero no sabemos también cómo hizo ella para llegar ahí, ¿verdad? O bien en el caso del chico número 4 está súper identificado con su clase, o sea, como que son escenarios, ¿verdad? Son escenarios completamente distintos, obviamente medio drásticos para poner los ejemplos, pero al final nos puede pasar cualquiera, no quiere decir que yo considere que todo mundo puede estar siempre 3 y 4 perfecto, porque al final no es necesariamente tan sencillo y no implica solamente esos aspectos, ¿verdad? Dice, estoy en esta charla y hay mucha huella a mi alrededor y me cuesta concentrarme, claro, ahorita vamos a ver por qué la huella podría ser un factor, ¿verdad? y cuáles son las condiciones, las mejores condiciones según nuestro contexto que podemos buscar, ¿verdad? No es lo mismo para una persona que vive en una familia numerosa, que una persona que vive sola, o una persona que está en una residencia universitaria, o una persona que vive en un apartamento, o que su familia salió y está solo en la clase, a si está toda la familia cocinando, llegando al trabajo, o hablando de lo que les pasó, entonces realmente hay que empezar a entender cuáles son aquellos estímulos y condiciones que yo pueda decidir para mejorar mis condiciones de aprendizaje, entonces todo esto cuenta, ¿verdad? Todos estos aspectos cuentan. Pasamos. Iba, muchas gracias. Ok, vamos a imaginarnos una linterna, ¿verdad? Una linterna o foco que nosotros encendemos y alcanza cierta cantidad de distancia, ¿verdad? Hay focos que tienen una cobertura, digamos, mayor y otros menor. Vamos a pensar que independientemente de cuál sea el foco, esa cantidad de luz que sale es limitada, ¿verdad? Y cubre de manera limitada cierta cantidad del espacio. Vamos a pensar que esa es nuestra atención, ¿verdad? Nuestro proceso de atención puede ser limitado y es limitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque selecciona, ¿verdad? Selecciona, por ejemplo, tareas concretas, como ir a buscar cuántos cambios hizo el equipo blanco con la abuela. Eso es una tarea concreta y está un poco limitada y por eso tal vez puede ser muy normal que se me haya pasado al muchacho que pasó bailando atrás o en medio. ¿Verdad? A como puede ser que mi foco está tan limitado que pronto, aunque yo estaba viendo los cambios en el equipo blanco, yo también estaba viendo los cambios en el equipo negro. Y puedo decirle cuántos conté al equipo negro, ¿verdad? Porque nuestro foco está de alguna manera limitado. También puede ser que mi atención selectiva esté más enfocada en lo que me interesa, ¿verdad? Por eso si yo estoy estudiando en algún espacio de la U o estoy estudiando en mi casa, pero está mi hermano hablando con mi mamá de algo que le pasó en el trabajo, probablemente a mí eso me interese un poco y entonces yo me voy, mi foco de atención se redirige ahí y se pierde de lo otro que yo estaba haciendo, ¿verdad? O como en el kinder cuando nos decían que si no terminábamos la tarea nos iban a quitar el recreo, entonces aunque a mí tampoco me interesaba demasiado esa tarea en algún momento, me sentía obligada y me llamaba o llamado a esto, ¿verdad? Entonces nosotros oscilamos entre eso que les acabo de contar y cualquier otra cosa que esté sucediendo a mi alrededor. Estímulos de cualquier tipo, de que yo tengo sueño, de que me suena la panza porque tengo hambre, de que me están sonando notificaciones porque me están llegando mensajes, o porque tal persona subió un video que yo estaba esperando, o porque mi artista favorito publicó una nueva canción, o porque salió una noticia, o porque estoy esperando el mensaje de si llegó mi novio o mi novia bien a su casa, porque hay demasiado ruido en la casa, porque hace calor o porque hace frío. Las personas que están pasando, así como cualquier otro estímulo. Entonces nosotros logramos con nuestro proceso limitado de atención, movernos entre uno y otro. Me muevo entre estímulos externos y mi foco de atención, el que yo estoy buscando seleccionar. ¿Ok? Si yo comprendo esto, entonces no necesariamente me voy a sentir mal, porque yo de pronto tenga dificultad o reto para discernir en cuándo y en dónde coloco mi atención. ¿Verdad? Esto es un proceso muy natural de nuestro proceso cognitivo, y tiene mucho que ver con las redes sociales, tiene mucho que ver con la tecnología y con la cantidad de estímulos que hay a diario, para que nosotros también cada vez se nos haga más difícil este foco, porque cada vez es menor el proceso de atención, porque un TikTok ya no dura ni 30 segundos, ¿verdad? Y el estar como bajando, 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 en cada uno de los espacios también, eso hace que cada vez nos interesen menos las cosas, o las queramos cada vez más rápido. ¿Verdad? Las redes sociales tienen una forma de escuchar más rápido un mensaje, o ver más rápido un video. Entonces, estamos inmersos ante un contexto de mucho estímulo, ¿verdad? Y entender esto es fundamental para entenderme a mí, y para ver cómo funciona mi foco de atención. ¿Ok? Vamos a ver si tengo alguna cosita aquí en el chat. ¿Ok? Muy bien. Que pasemos a la siguiente, y va por... Ok, vamos a hacer este muy rápido. ¿Alguna persona voluntaria? Por fa, que me ayude. Ya sea que me levanta la manita, o que me diga yo, o que escriba. Vamos a ver aquí el chat. ¿Es un ejercicio súper sencillo? ¿Quién me ayudó? Ok, Sandra, muchas gracias. Sandra, ¿vos me puedes decir cuántos nombres de hombre ves? Ahí en la imagen. ¿Ves? ¿Ves? Cuéntanos. Seis. Ok. ¿Quién? Muchas gracias, Sandra. ¿Quién creía que esa iba a ser la pregunta? ¿Alguien ve ocho? ¿Quién o quién cree o quién pensó que mi pregunta iba a ser diferente? Kimberly, ¿cuál creíste que iba a ser? Oh, Melanie. ¿Cuáles creyeron que iban a ser mis preguntas? ¿Qué iba a ser por color? Que los leyera. Que contáramos los nombres. Ajá. Ok, qué interesante. ¿Cuáles y cuántos? Ok, todo eso. Todo eso que ustedes me están diciendo puede ser posible en esta imagen. Porque podríamos colocar nuestro foco de atención en todas esas posibles opciones. ¿Verdad? Incluso yo les podría decir como gana el primero que encuentra el nombre Jimena. ¿Verdad? Ese podría decir uno. O alguien que encuentre el nombre de una persona que conoce que empiece con C. ¿Verdad? Realmente estímulos hay muchísimos. Y nosotros podríamos estar generando un foco de atención tal cual como el que yo le dije a Sandra. Que era cuántos hombres, cuántos nombres de hombre había. ¿Qué tenía que hacer Sandra? ¿O ustedes qué tenían que hacer para discernir? ¿Qué hacíamos? Para discernir cuáles eran los nombres de hombres. ¿Qué realmente tiene que pasar en mi caso? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿O qué hacen ustedes para llegar a esa respuesta? Concentrarme en buscar. Leer. Leer. Leerlos todos. Ajá. ¿Qué más? Buscar. Ajá. Puedo hacer una mirada rápida. ¿Verdad? Ajá. Diferenciar femenino-masculino. Vea que al final somos capaces de hacer muchas cosas cognitivamente hablando. Y hasta asociar. Exacto. Porque no sé. Por ejemplo, Noah podría ser un nombre de hombre-mujer. Hay nombres que están escritos en cursiva. Hay nombres que están escritos más grandes. Hay nombres que están escritos más pequeños. Hay negros y hay amarillos. ¿Verdad? Entonces al final tenemos que hacer una inhibición o tenemos que hacer una selección. En donde llego Lucía no. Sofía no. Martina no. María no. Carmen no. María no sí. Yo tengo que hacer una diferenciación. Y mi cerebro empieza a clasificar. ¿Verdad? Entonces puedo separar yo a que le presto atención. Si en ese momento que yo estoy buscando Lucía, Sofía, Mariano, Daniela, suena o estruendo afuera de mi casa, ¿qué va a pasar? Es muy probable que yo me redirijo. ¿Verdad? Y mi foco cambia. ¿Verdad? Entonces es demasiado interesante que comprendamos y pensemos. Y eso se llama hacer como una metacognición que hagamos como un sondeo realmente de cómo funciona nuestra atención. Y aquí las distracciones son muchas. Las distracciones pueden ser los colores de las letras, los tamaños de las letras, que unas están pintadas y otras no, que una es cursiva, que la otra es script. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que trae como juegos. Y yo decidí comprarlo para mí. Luego, y me sirvió para compartirlo con ustedes. Pero me sirvió para mí porque quisiera yo generar más de esto en mi cabeza, que soy una persona tan rutinaria con mi trabajo. Quisiera hacer más este tipo de juegos. ¿Verdad? Que igual los podemos encontrar en internet. Mariano, si lo contaste. Ok, súper. Ah, era Marina la que me estabas preguntando. Ya ahorita me voy a fijar. Entonces sí, ese es el tema. ¿Verdad? Hasta eso había nombres similares o nombres que se podían parecer. ¿Verdad? Si, por ejemplo, yo tengo una condición de dislexia, este puede ser un juego muy complejo para mí. ¿Verdad? Entonces, sí, vamos a ver. Dice, por ejemplo, ¿a qué se debe que tengo que hacer trabajo de la U y me pasa que no puedo? Me siento bloqueada. Ok, ¿cómo puedo mejorar? Eso es algo que ya vamos a ver, Karol. Esto es algo que ya vamos a ver. Ya casi te lo voy a contestar. Ok, entonces, pasemos. ¿Igua? Esta no la vamos a hacer. Después se las paso conmigo para que las hagan. Pero es igual, es un proceso de atención. Ok, aquí es donde vamos a entender un poco la pregunta que nos estaba haciendo Karol, si no me equivoco. Hay tipos de atención. Y según la atención que yo esté principalmente usando y también dependiendo de la tarea que yo tenga y mi condición interna, ya sea mental, emocional o física, va eso a jugar en conjunto. Eso va a jugar de manera integrada, porque no está separado. Mi proceso de atención no está separado, ni tampoco mi proceso de concentración está separado de mi estado físico, mental y emocional. Verdad, el aprendizaje sucede cuando estas cosas un poco se van alineando y nunca van a estar 100% alineadas. Pero sí vamos a buscar una mayor alineación. Verdad, entonces, por ejemplo, aquí dice atención selectiva. ¿Qué sería? Es una tarea que nos exige seleccionar del ambiente un estímulo determinado, que es el lomador relevante, para inhibir o quitar los demás estímulos, que fue un poco lo que hemos hecho en estos ejercicios atrás. Verdad, selecciono el bulto amarillo, el equipo blanco, los nombres del hombre, ¿verdad? Y selecciono eso para poner mi foco, por eso les puse foquitos, para poner mi foco ahí. Sí, ¿cuál sería la focalizada? Todas están relacionadas, pero es importante entender que todas funcionan en nuestro proceso de aprendizaje diferente. ¿Cuál sería la focalizada? Cuando estamos solamente en una actividad concreta, ¿verdad? Cuando solamente estamos armando el rompecabezas, ¿verdad? Y no necesariamente escuchando un podcast y haciendo la comida, sino que solamente estamos pegando las piecitas. Esa sería una atención focalizada. Verdad que obviamente estar solo haciendo el rompecabezas implica muchas tareas cognitivas, pero sería solo una actividad concreta. La sostenida tiene más que ver como con el tiempo, como que yo tenga atención mientras dura todo el taller. Verdad, habrá gente que Figo ya está viendo el celular, por ejemplo, porque su atención ya se focalizó en otro lado. Entonces, si yo logro sostener solamente mi atención por un tiempo prolongado, esa sería la sostenida. En una tarea puede ser, ¿verdad? Pero es como que yo persisto. O cuando estoy solamente haciendo el artículo científico. Cuando estoy solamente haciendo la tarea de esta materia. Cuando estoy solamente dedicándome a hacer la investigación. Cuando solamente estoy haciendo la lectura de la clase. Verdad, sostenido en un tiempo. O cuando estoy en mi clase. Eso sería sostenido. Dividido es si yo, por ejemplo, estoy haciendo la lectura de la clase y escuchando música. Verdad, o cuando estoy haciendo la tarea de mate, pero estoy llamada con alguien más hablando. Ahora, ¿qué tendría que pasar con la atención dividida? Tendríamos que estar haciendo una de las tareas de manera automatizada. Como por ejemplo, el escuchar música es automatizado. ¿Verdad? Pero la tarea no necesariamente lo es. Entonces, ahí es donde también jugamos con la atención dividida. Y obviamente habría que ver cuál es el resultado que tiene cada una. ¿Verdad? Con el proceso que yo uso de atención. Ahora, esto es bueno hacerlo consciente. Empezar a hacer escáner conmigo y decir. Ok, no. No estoy focalizado. Estoy dividido. ¿Verdad? Ok. Pasamos a la siguiente. Perfis. Dice. Entiendo la clase y a la hora de aplicar lo visto me bloqueo. Ok. Ahorita vamos a hablar de eso. Puedo entender la clase. Pero si llega a la siguiente clase y no puse en práctica la anterior me bloqueo. Ajá. Eso es muy importante. Porque hay estilos de aprendizaje también. ¿Verdad? Hay estilos de aprendizaje que ya no tienen tanto que ver con mi atención. Porque tal vez sí preste la atención. Pero ya esto tenga que ver más como con la capacidad que tengo de asimilar. De integrar ese conocimiento y de aplicarlo. ¿Verdad? A veces cuando estamos con mucha sobrecarga de tareas, de estudio, de materia. Puede pasar que mi proceso de integrar el conocimiento pueda ser un poquito más lento. Porque estoy saturado de cosas. ¿Verdad? Por eso es bueno. Ahorita vamos a ver algunas herramientas. Pero llevar en orden. Y va a funcionar mucho para esto que están conversando. El taller del sábado que vamos a tener presencial. Que vamos a hablar como herramientas más concretas de organización, de hábitos, de técnicas. ¿Verdad? Que nos pueden ayudar a esto. ¿Verdad? Porque puede que en el caso, por ejemplo, del compañero que necesita aplicar lo que estudió y entendió para luego pasar a la siguiente clase. Si yo solamente lo escuché y lo asimilé y en el momento lo entendí pero no lo fui a practicar. Probablemente no queda registrado a como puede que alguien simplemente lo escuche y ya está súper bien con eso. ¿Verdad? Entonces, ahí en el caso de lo que me comentan, son procesos en el que sí hubo una atención. Lo que estamos trabajando ahí entonces ya serían procesos como de comprensión, de integración de conocimiento. ¿Ok? Está también la atención alternante, que es donde yo cambio el foco de atención de una necesidad o cambio a otra. ¿Verdad? Como que yo estoy haciendo la tarea pero mi mamá dice ayuda porque me voy a caer y entonces yo tengo que cobrar ayuda de mi mamá. Ahí obviamente cambié el foco de atención por una necesidad. A como puede ser que yo esté haciendo la tarea y me llegó una notificación y vi mi celular. ¿Verdad? Y es donde yo la alterno. Muy bien. Y la excluyente tiene que ver con controlar impulsos o con controlar conductas que pueden ser de distracción. Es decir, que yo sé que ahí está sonando mi celular, pero yo sigo la clase. ¿Verdad? Que es tal vez la que más nos cuesta. ¿Ok? Entonces, aquí es importantísimo que comprendamos que atención sí es un poco diferente a concentración. ¿Por qué? Porque la atención es el proceso como innato e instintivo que yo tengo de irme hacia un estímulo. O sea, si pasa un navejón por ahí probablemente, o sea, porque cuando están ustedes me voy a controlar, pero probablemente yo pegue un grito o me vaya o me quiera mover o lo quiera golpear. Pero instintivamente y naturalmente yo voy a sentirme llamado por ese estímulo. A nivel de concentración es muy diferente porque yo debo de un poco como tener la voluntad de focalizar mi atención ahí y mantenerme ahí. Entonces, yo debo decir, ok, esto es muy importante porque esta materia necesito ponerle para subir porque el examen pasado tal cosa. Entonces, tengo que hacer este trabajo bien porque es lo que me va a subir la nota. Entonces, ahí mi concentración puede ser mayor porque existe una motivación constante. ¿Ok? Entonces, es bien importante esa parte que podamos comprenderla por ahí. Ok, entonces, diferencia, una cosa más innata, la atención, y que sucede mucho como en la parte más de atrás del cerebro que tiene que ver con nuestro instinto. Y la parte de concentración tiene más que ver con la parte de adelante que ya genera análisis y que decide y que piensa y que valora y considera las cosas de una manera diferente. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Aquí es muy importante hacer una pausa y decir, ok, cuando yo estoy en clases, o cuando estoy estudiando, o cuando estoy trabajando en las cosas de la U, ¿cuáles son mis distracciones? Me das una pregunta importante. El celular, mis pensamientos, el hambre, el sueño, mi mamá, mis hermanos, el ruido, el calor, el frío, el espacio, la notificación, el celular. Y yo estoy en clases, ¿cuáles son? ¿Verdad? Para mí es muy importante que ustedes definan eso. ¿Cuáles son mis distracciones? ¿De dónde vienen esas distracciones? ¿Vienen de adentro o vienen de afuera? Las identifico y las clasifico. ¿Verdad? Ok, estás de afuera, estás de adentro, estás de afuera, estás de adentro. ¿Sí? Yo los, un poco como que los llamo a hacer esa clasificación. Y cuando estoy estudiando, ¿cómo se ve mi mente? Si yo pudiera hacer un dibujo aquí, ¿cómo se vería mi mente? ¿Se ve muy fraccionada? ¿Se ve más bien muy llena? ¿Se ve más bien cómo se ve? ¿Ok? Eso es muy importante. Estas son preguntas y de fijo, Iva y los compañeros van a pasar esta presentación y les van a pasar la grabación para que la podamos revisar para generar también estas preguntas. ¿Cuáles son mis distracciones? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo se ve mi mente? Cuando yo tengo un mapa de eso, va a ser más fácil dirigir. ¿Ok? Pasamos a la siguiente, Iva. Para mí esto es, o sea, yo inventé esto, pero creo que puede funcionar. Espero pueda funcionar. Entonces, yo voy a tener una tarea. Piensen ustedes en un proyecto o tarea o examen o aspecto, ¿verdad? Que tengan pendiente. La tarea que ustedes tengan. O sea, digamos, hacer el proyecto de tal materia. Ok. Piensen en ese. ¿Qué te implica esta tarea? ¿Implica que me siente mucho tiempo o implica que en unos 20 minutos que me siente yo, de fijo, lo sacaría? ¿Qué me implica? ¿Por qué esa tarea es importante? ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Cuáles son los materiales que requiero? ¿Tengo esos materiales? ¿Tengo esa información? ¿Ya destiné un tiempo para eso? ¿Cuánto grado de atención? Y pensando en lo que habíamos visto anteriormente, ¿cuál es el grado de atención que yo requiero? ¿Tiene que ser absolutamente focalizado? ¿Tiene que ser sostenido o puede ser fragmentado? ¿Qué me implica? Ese es un paso. Luego, ¿qué podría obstaculizarme este proceso para esta tarea? Solamente una. ¿Qué me podría obstaculizar? ¿Verdad? ¿Cuál es ese estímulo que yo en realidad podría recibir que me distraiga? Lo mismo, el celular, una llamada, que no he comido, mi sueño. ¿Verdad? Y luego, ¿qué tengo que decidir para hacer? ¿Ok? Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa cuando esos son la procrastinación o la pereza? Ajá. Ahí es donde entra, Ian, la concentración, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con la voluntad que tenés también para hacerlo o para decidirlo? Por eso vean que yo aquí les pongo la palabra clave que es acciones por decidir. Y les puse esta careta que a mí me habla como de, ¿yo puedo con esto? ¿Verdad? Porque yo tengo que decidir. Si yo me enfoco, cuando hay procrastinación o faltas de pereza, puede haber un poco como falta de sentido. Que a mí se me haya olvidado un poco el por qué yo estoy haciendo esto. ¿Qué me puede permitir? ¿Cuál es el beneficio que voy a llevar? ¿Por qué esto puede ser útil para mí? ¿Verdad? ¿Por qué es importante? ¿Qué tanto aporta a mi bienestar, a mi sueño, a mi proyecto de vida? ¿Verdad? ¿Y qué tan bien consecuencias puedo tener si no le destino a este tiempo? ¿Verdad? ¿Qué es más importante? ¿Cómo puedo priorizar? ¿Cómo puedo destinar para esas otras cosas que quiero hacer otro momento? ¿Cómo ir a andar en bici o salir con la persona que quiero salir, etcétera? Yo decido, porque yo soy consciente de mí, soy consciente de mis necesidades y de mis objetivos, ¿qué hago? ¿Ok? Estas son una ruta que a mí me parece muy valiosa para poder tomar una decisión. Pasemos, ¿sí? Si nos ponemos a ver esto, por ejemplo, el celular que es un distractor importante y esta chica que me parece que está bien enfocada, ¿qué diferencia creemos que puede marcar el tener un sentido y un objetivo claro de la tarea? ¿Y qué tal poder elegir momentos para hacer una o la otra? Porque de pronto las dos al mismo tiempo ya sabemos que no son tan funcionales y que alteran un poquito el posible resultado para una cosa o la otra. Entonces no es una competencia. Yo puedo destinar tiempo para usar mi celular y ver TikTok relajadamente en mi cama, pero también puedo destinar a sí mismo un tiempo para hacer mis procesos académicos o formativos, ¿verdad? Siguiente. Y aquí es donde entra un poco la magia, ¿ok? ¿Qué cosas puedo hacer, Nicole? Porque todo muy bonito. Ya entendí. ¿Pero qué hago? ¿Ok? Para mí, clave fundamental, definir un objetivo. El proyecto tal que tengo que hacer para la tal semana. Es un objetivo claro, muy concreto. No es graduarme a mis tantos años con un carro, con una casa, no es un proyecto. O sacar los cinco proyectos que tengo para de aquí a un mes. Eso es un objetivo claro. Y cómo planificarme para generar eso ordenadamente. Eso lo vamos a ver muchísimo. De verdad, ojalá se puedan dar una vuelta el sábado porque lo vamos a ver con un montón de detalle. Cuáles son esas formas para organizarme mejor, para planificarme y para poder decir, ok, en paz podría perfectamente ir tarea por tarea de cada uno de mis objetivos. Porque eso me permite focalizar como se ve ahí en la imagen. Solamente eso. Preparar el espacio y el ambiente. Eso es muy fundamental. La postura. Ahora estaba leyendo también que si yo estoy eligiendo una postura muy encorvada, la oxigenación de mi cuerpo no funciona igual. Y cuando el cerebro no está oxigenando igual, hay fatiga. Entonces puede que yo me duerma o que me dé mucho cansancio. Entonces que yo tenga un espacio. O sea, no tiene que ser el espacio perfecto, pero tiene que ser ojalá el mejor espacio que yo pueda encontrar en mi contexto. Porque obviamente todos tenemos contextos distintos para yo saber que tengo mis materiales, que estoy bien como con la ventilación, con la luz, con el sonido. Tal vez yo tenga que poner un pelín de límites por ahí. Decir, hey, estoy estudiando. Tal vez me puedan dar un chance. Regular cómo está mi energía. Porque si yo necesito trabajar en algo muy importante, en lo que debo enfocar mi atención y concentración. Y estoy absolutamente agotado porque ya tuve todo un montón de cosas en el día. Ese tal vez no es el mejor momento para hacerlo. Tal vez yo podría destinar un momento en el que esté más descansado, que haya podido comer, que me haya bañado, que me haya refrescado. ¿Verdad? Eso es fundamental. El cerebro necesita asociar el momento con un momento de trabajo efectivo. Para mí es muy importante que apaguen notificaciones, que utilicen el modo enfoque del celular, que lo pongan en avión, que lo guarden en una caja, que lo escondan debajo de la cama, pero que si el celular o los dispositivos electrónicos o cualquier otro aspecto. Si, por ejemplo, hay gente que es súper fiebre, vamos a decir esa palabra, con los libros. Entonces, si yo sé que ahí está mi libro, el que yo estoy leyendo y que yo quiero demasiado, también es poder separar y decir, ok, este es mi control de impulsos, lo que decíamos ahora, esto no me va a colaborar con el proceso, entonces necesito darle un chance. ¿Verdad? El atender las necesidades, las de sueño, las de alimentación, las de salud mental. Si yo tengo que hacer un trabajo, pero estoy en medio de una discusión en mi familia, probablemente ese no sea el momento para hacer estos trabajos, porque debo de primero enfocarme por ahí. Y si mi mente y mi vida está pasando algo que está afectando mi salud mental, es fundamental que yo lo atienda, que pida ayuda, que busque los servicios de la universidad, lo que yo necesite, ¿verdad? El tomar agua me permite oxigenar, perdón, también la sangre y el cerebro, y esto me ayuda a tener más claridad. Yo, por ejemplo, me amaro el pelo, ¿verdad? Como que me pongo cómoda, porque eso también es importante. Si me estorba, si me aprieta, me voy a pasar levantando y me voy a ir a cambiar, y luego me voy a hacer el pelo y luego me lo voy a quitar. Entonces necesito estar cómoda, ¿verdad? Y crear, ojalá, rutinas. Rutinas y dinámicas que sean fundamentales para que mi cerebro diga, ok, cuando yo me siento en este escritorio, yo produzco, pero mi cama, mi cerebro lo asocia con sueño, cansancio, fatiga, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo mi cama y el tele, eso a mí nada sueño, es solo decirlo, ¿verdad? Pero este escritorio tiene como los post-its, tiene los lapiceros, tiene el cargador, tengo todas las cosas, entonces puede ser más sencillo que yo aplique mejor mis objetivos aquí, ¿verdad? Estas cosas, aunque parezcan sencillas, son muy importantes, porque el cerebro A se asocia con sueño. Iba, pasemos, porfa. Hay otras cosas que son tal vez menos concretas, que pueden ayudar un montón. Vamos a ver cuáles pueden ser. Siguiente. Son, por ejemplo, cosas más abstractas, pero también sumamente importantes, que las hacemos, si las hacemos más a menudo y más a diario, vamos a estar alimentando estos procesos de atención, concentración, como por ejemplo la respiración. Si lo que me está pasando es que estoy sumamente saturado, estresado o ansiosa o preocupada o dispersa y mi sistema nervioso está dando vueltas, probablemente respirar y hacer una pausa sea lo más importante. Aquí les dejo estas técnicas que son como bonitas. La de la mano es, por ejemplo, buscar hacer respiraciones profundas, despacio, en donde yo, si yo puedo hacerlo así, literal, como subir inhalando, bajar exhalando, subo, inhalo, bajo, exhalo, despacio, pude darle la vuelta completa a la mano y me devuelvo. Eso puede ser funcional para regularme. Tomo agua, me hago la cola, respiro o me lavo la cara y vuelvo a empezar. ¿Verdad? Cuando mi cuerpo está colapsado, necesita parar, respirar y recapitular. Siempre respirar nos va a rescatar. Eso está escrito en la ciencia. ¿Verdad? Puedo inhalar por la nariz, exhalar por la boca, como cuando uno va a inflar un globo. Puedo pensar en eso. Inhalo, exhalo. Incluso se pueden comprar un globillo y tenerlo para inflarlo y desinflarlo. O la espiral. Inhalo cuando voy hacia adentro, exhalo cuando voy hacia afuera. Esas son cosas fundamentales. El tema del yoga, puede ser como Nicolás, ¿cómo yo voy a tener tiempo para hacer yoga? Pero yo puedo hacer unas cuantas posturas antes de empezar. Me siento en el suelo, me estiro. Pero este tipo de ideas que yo les paso acá, se supone que son posturas que pueden ayudar a fomentar la concentración. Por eso se las puse ahí. Algunas son muy sencillas. Puede que también el estirar mi cuerpo me active, se genera una oxigenación en sangre diferente, se arma otro ritmo cardíaco, me activo, me dinamizo y puedo estar más dispuesto para hacer algo importante de concentración. Bueno, iba a la siguiente, por favor. Y todas estas son fundamentales, son más asociadas al mindfulness, pero también ayudan al bienestar personal. Y eso, por ende, va a ayudar a mi atención y concentración, porque como decíamos, todo está conectado. Entonces, tener algunas pausas con la naturaleza. Si yo no tengo demasiada naturaleza, puedo tener una matita, ¿verdad? Una macetita, con una suculenta chiquitita o algo, y yo me puedo conectar con la suculenta, puedo salir un momentito a lacer, a respirar, puedo ver por la ventana, ¿verdad? O puedo simplemente buscar espacios en mi tiempo libre para conectar más con la naturaleza. Tener un poco el tema del agradecimiento, del estar constantemente al tanto de qué es lo que está bien, de qué es lo que me hace sentir feliz, de qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace sentir bien. Tener ese diario de gratitud constante me va a hacer estar más enfocado en las cosas buenas que tal vez en aquello que necesita atención porque no está tan bien. El tema del diario, el escribir, garabatear, bajar los pensamientos, eso es muy importante. El generar un poquito de silencio, de respiración, de algunos ejercicios de meditación, ¿verdad? Que nos podemos encontrar en YouTube y así. El hacer recetas de cocina también nos ayuda como a prestarle solo la atención a la comida o al comer despacito. Hay algunas de estas cosas de mindfulness como de tener la mente presente en el aquí, en el ahora, que nos pueden ayudar un montón y al aprender cosas nuevas, hobbies nuevos, a coser, a andar en bici, correr, bailar, pintar. Esas son cosas que aunque no lo creamos son muy importantes para poder gestar mejor nosotros y por ende poder prestar más atención y nos estimulan la atención focalizada, ¿verdad? Porque para andar en bici yo tengo que tener la atención focalizada, para bailar tengo que tener la atención focalizada. para coser todos estos ejemplos necesitan esta atención. Ajá, siguiente. Y a mí me gustaría muchísimo que nos hagamos estas preguntas. ¿Qué es lo que ya me funciona? Porque fijo hay cosas que no funcionan. ¿Me funciona el lugar que ya preparé para estudiar? ¿Me funciona apagar el cel? ¿Me funciona ¿Qué me funciona ya? El listar. ¿Qué son aquellas cosas que me gustaría cambiar? ¿Y qué es lo que yo no he intentado? Un poco de lo que Nicole me mencionó hoy que a mí me gustaría intentar y porque este aprendizaje creo que es fundamental. ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? Esas son preguntas para mí muy importantes que nos podemos hacer. ¿Qué no he intentado y voy a empezar a intentar? ¿Y qué son cosas que yo perfectamente podría cambiar porque no me funcionan? Porque honestamente no están sumándole a mi bienestar ni tampoco a mi proceso académico. ¿Verdad? Entonces eso también es muy importante. Pasemos a la siguiente que ya es la última para atender sus consultas. Cuando aquí les voy a hacer como una traducción rapidilla de este ratoncito que está girando y girando y girando la rueda y lo que dice el mensaje es que cuando estamos demasiado absorbidos literal por las preocupaciones y las preocupaciones y las preocupaciones y giramos en eso y más bien empezamos a prestar atención a otras cosas importantes de la vida y empezamos a actuar en función de eso nos podríamos se podría convertir más bien esa tensión en creatividad amor gratitud alegría practicidad conciencia estas que yo les pongo aquí a mí me gustaría saber tal vez por medio del chat que puedan poner el número con cuál se quieren ir ustedes hoy de aquí ¿verdad? cuál quieren hoy llevarse y a dónde quieren poner su enfoque puedo elegir cualquiera puedo elegir varias son gratis se las pueden llevar en el sentido de las necesito para mí y quiero prestarles atención y trabajar en función de ellas ¿cuáles serían esas? pueden empezar a poner sus números y es algo a lo que yo también puedo decidir así como puedo decidir cuáles son mis prioridades cuando puedo decidir qué voy a dejar de hacer porque no aportan mi proceso de atención o qué sí voy a hacer porque me ayuda un montón ¿cuáles de esas se quieren llevar y con cuáles se quieren quedar? y aprovechamos entonces para ir también conociendo sus preguntas sus comentarios yo les invito un montón a que podamos venir el sábado ¿verdad? que yo creo que se va a ser otra oportunidad y que sepamos que todo esto es posible a medida que nos conozcamos muy bien y que hagamos mucha conciencia a nosotros ¿verdad? y qué bueno que todas esas que se están eligiendo ahí son cosas a las que les van a prestar atención y a las que van a empezar también a utilizar como inspiración para todo este proceso entonces muy bien eso era un poco como agrande los rasgos lo que yo quería compartirles definitivamente les voy a pasar el material por medio de IVA para que ustedes lo tengan y nada encantada de haber podido compartir este ratito mi nombre es Nicole y estoy para servirles estas son las cuentas de Safe Place por si ustedes quieren estar por ahí cerquita para mantenerlos en contacto y también estar de alguna manera conociendo algunas de las herramientas que compartimos por ahí entonces encantada gracias por la participación eso me hizo muy feliz realmente me fue muy sencillo más bien se nos fue rapidísimo el tiempo muchísimas gracias por su participación y desearles lo mejor de sus procesos cuentan conmigo si hay algo que puedo ayudarles muchas gracias Nicole por compartirnos hoy este tema tan importante y de tanto valor para los procesos de aprendizaje creo que todos nos fueron haciendo sus consultas al momento pero si tienen alguna duda o consulta que quieran hacer abrimos el espacio antes de cerrar para que nos cuenten a través del chat o si quieren levantar la mano también pueden podemos aperturar el micrófono para que nos hagan la consulta de forma oral como se sientan más cómodos y cómodas contarles que también bueno como ya Nicole nos adelantó el sábado tenemos una charla ya casi les voy a pasar los datos por si no se han inscrito lo puedan hacer en la charla del sábado pero también quiero aprovechar mientras nos hacen sus consultas contarles que la universidad tiene un canal de YouTube donde comparte las grabaciones de las charlas que realizamos y bueno ya también teníamos otra charla con Nicole que precisamente ella nos facilitaba algunas técnicas de estudio y recomendaciones para gestionar nuestro tiempo de estudio que la pueden buscar en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo también les cuento que tenemos unas cápsulas pequeñitas son como de dos a tres minutos lo mucho son cápsulas para el bienestar y precisamente estamos abordando el tema de herramientas para el aprendizaje entonces también tenemos información sobre cómo las emociones se relacionan con el aprendizaje también tenemos tips para mejorar la técnica las técnicas de lectura o mejorar las competencias lectoras entre otros temas que les pueden ser de mucha utilidad ahora que están iniciando el cuatrimestre entonces tienen todo ese material que lo pueden revisar en línea me parece que no tenemos vamos a ver ajá dice Carol que si nos pregunta que si existe algún alimento que nos pueda ayudar con la energía y también nos pregunta Melany dice Nicola a mí me pasa que me gusta escribir todo lo que el profesor dice en la clase y al final no me concentro en ninguna todo lo hago como en automático ¿qué me podrías recomendar? super muchas gracias a ambas por las preguntas Carol en el caso de los alimentos les dejo como de tarea el leer sobre los super alimentos que son que son varios son un montón pero hay cosas como por ejemplo las almendras ¿verdad? por ejemplo el aguacate que son alimentos que son grasas saludables y que también brindan una dosis altísima de energía las almendras son espectaculares en ese sentido incluso el chocolate 70% a veces creemos que la energía la da el azúcar o la da la cafeína pero eso es super erróneo porque en realidad lo que hace es más bien generar un agotamiento y genera otros procesos físicos en el cuerpo yo no soy para nada nutricionista ¿verdad? pero sí son cosas que he leído que sin duda no nos colabora tanto entonces por ejemplo las almendras las semillas los dátiles todo este tipo como de alimentos son muy funcionales para la energía ¿verdad? en el caso del escribir todo lo que dice el profesor esa es una tarea focalizada si vos te enfocas solamente en escribir lo del profesor entonces quiere decir que escuchar digamos es algo que no vas a hacer ni tampoco integrar o entender que es otra ¿verdad? entonces yo te sugeriría buscar el tema bueno después tal vez me puedas escribir un mensaje podamos hablar un poquitito sobre las guías de tomar apuntes rápido porque hay unas guías de apuntes que son muy funcionales para escribir palabras clave o bien grabar las clases ¿verdad? y luego tomar nota como más detallada cuando yo hago procesos de estudio pero a la hora de atender la clase más como tomar apuntes rápidos o hacer palabras claves señalar palabras claves eso es muy funcional para que no enfoque yo toda mi atención y mi foco en solamente escribir porque podría perder factores importantes de la escucha y factores importantes de la percepción para entender de lo que el profesor está hablando para mí la parte más importante es que lo que yo entiendo del profesor lo anoto porque entonces yo ya escribí mi aprendizaje no solo lo que el profesor dijo pero entonces yo me enfoco primero en entender y luego en escribir eso es muy importante ¿verdad? y puede ayudarte tal vez a hacer esta diferenciación y que no sea solo el automático ¿verdad? excelente gracias Nicole también nos nos hacían la consulta perdón nos hacían la consulta de si tenías como algunas recomendaciones antes de iniciar el trabajo no sé si se referían al trabajo laboral o a los trabajos que realizan en la universidad tal vez quisiera taracotar esta pregunta si de pronto nos puedes dar algunas recomendaciones que vi que varias personas pusieron bueno pero estoy en una charla y tengo ruido alrededor ¿verdad? o estoy en mi trabajo y en la oficina siempre hay personas hablando por teléfono conversando con otros compañeros y compañeras y esto puede dificultar mi atención entonces tal vez para acotar a esta pregunta si me puse de paso darnos unas recomendaciones cuando nuestro entorno de pronto no es el propicio para la concentración y atención que podamos hacer ok respecto a los procesos de prepararse antes por ejemplo el antes está muy importante si yo tengo hambre porque yo no puedo aprender ni tampoco estudiar si hay una necesidad fisiológica previa ¿verdad? o si hay algo de mi salud que se está viendo afectado entonces siempre saber que yo estoy como en una buena condición que yo descanse que yo comí de pronto al tener los materiales cerca verá asegurarme como que para esto ocupo la compu el cargador las libretas las anotaciones mi botella de agua verá entonces hacer como un checklist antes ¿verdad? ok que es todo lo que ocupo y ya tenerlo a mano ¿verdad? de pronto como si respirar un poco se los recomiendo muchísimo como antes de empezar yo de hecho antes de esta charla hice un momentito como de ok estoy en esta charla nada más me voy a dedicar este tiempo para entregarme por completo a este proceso ¿verdad? como el realmente aterrizar aterrizar por completo en lo que estoy haciendo y cuando yo hago eso usualmente mi cerebro dice ok no hay nada más importante ¿verdad? o pueden haber cosas pasando a mi alrededor pero yo conozco que el foco es lo más importante entonces el respirar esos ejercicios de yoga que pasé aunque puede ser que no en todos los espacios yo los pueda hacer pero si sí los puedo hacer de estirarme un poquitito eso activa mi cerebro y mi cuerpo y el cerebro entiende que voy a trabajar que voy a hacer algo que voy a moverme ¿verdad? en cambio si yo estoy acostado ¿verdad? y cobijado y demasiado como ¿verdad? y difícilmente mi cerebro se activa entonces hacer procesos de activación incluso pueden como poner una canción y bailarla cantar una canción que les guste ese tipo de procesos activan ¿verdad? el momento esos son algunas que pueden funcionar ¿verdad? el hecho como de estar cómodo físicamente la postura es muy importante ese tipo de procesos pueden ser muy importantes respecto a los factores externos como el ruido la gente y demás bueno hay veces que por ejemplo usar audífonos que tienen tal vez un poquito de cancelación de sonido o así puede ayudar ¿verdad? porque eso ya sería como separar el ruido de verdad de mi proceso a como puede ser que yo más bien elija un espacio como más alejado bueno si yo solo tengo cubículos y no puedo hacer nada pues tal vez unos audífonos puedan ayudarme ¿verdad? como para separar un poquitito el ruido o el simple no sé he visto hasta memes vacilones que dicen como porfa no me hable porque si no no trabajo ¿verdad? o sea yo creo que también a veces es como poner nuestros límites con la gente y decir vea yo en este momento en serio necesito terminar no si yo le hablo no me hable ¿verdad? o sea porfa no me lo permitan porque yo también quiero como poder avanzar entonces esa empatía con las demás personas también es muy importante y bueno el simple hecho de saber que no siempre van a ser condiciones perfectas ¿verdad? pero como hago que sean las mejores condiciones posibles con lo que tengo con lo que puedo con lo que está a mi alcance en este momento si es una mesita chiquitita que está separada de mi cama dándole la espalda a la cama entonces ahí en esa mesita chiquitita no tiene que ser un escritorio maravilloso perfecto ¿verdad? no tiene que ser un espacio completamente blanco sin distracción porque tal vez no vaya a existir esa no sea la realidad ¿verdad? y todo el trabajo que yo entrena en mi cerebro de separo y me enfoco separo y me enfoco a diario podemos encontrar tal vez hasta alguna aplicación o el eso el simplemente hacer por ejemplo crucigramas o hacer sopas de letra o hacer rompecabezas o conseguirte este tipo de jueguitos puede ser muy importante para entrenar a la mente para hacer eso ¿sí? entonces yo creo que eso es bien importante les voy a poner aquí mi número de teléfono por si alguno en algún momento me necesita escribir o bien en el safe place en los mensajes también me puedan escribir sin ningún problema yo encantada de verdad de poder me encanta este tema muchísimo y creo que también es muy importante verlo con más sentido por las experiencias que cada uno de ustedes comparte así que en serio mil gracias espero que haya sido útil para ustedes muchas gracias Nicole sé que hay más preguntas en el chat pero por cuestiones de tiempo no vamos a responderlas ahora pero les agradecemos mucho sus consultas también les vamos a compartir las redes sociales de Nicole en el chat les van a compartir mi correo para que en caso que quieran no pudieron anotar las redes de Nicole se las pueda compartir o me la puedan solicitar a través de correo electrónico queremos darle gracias a Nicole por participar y acompañarnos en esta charla el día de hoy mente maestra claves para potenciar la atención y concentración en el aprendizaje Nicole siempre es un gusto compartir con vos estos espacios están llenos de información de aprendizaje y de herramientas que podamos aplicar en esta transición por la universidad y para las personas que están iniciando cuatrimestre muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias a ustedes siempre un gusto enorme excelente muy bien como les decía Nicole el sábado tenemos una actividad de este taller es presencial va a ser en la universidad Castro Carazos en San José Centro en el edificio ITEA si no se han inscrito se pueden inscribir si se inscribieron y no les llegó la información pueden escribir también al correo y yo con mucho gusto les comparto la dirección exacta para que puedan asistir el curso el cupo es un poquito limitado entonces por favor cualquier cosa me escriben o se inscriben en el formulario de inscripción que les estamos compartiendo en el chat y ahí les va a llegar la información acerca del taller para que nos puedan acompañar va a ser este sábado de 10 y 30 a 12 y 30 mediodía para que podamos pues compartir también herramientas muy valiosas para el aprendizaje y bien contarles que el día de hoy queremos agradecer su puntualidad y participación en la charla entonces queremos obsequiar una cena para dos personas esto es en el hotel San José Barceló Palacio y entonces lo que tienen que hacer para participar es muy fácil en el chat les estamos compartiendo un enlace para que nos cuenten qué les pareció la charla del día de hoy sus opiniones son muy valiosas para nosotras y nos ayudan a mejorar entonces ustedes completan ese formulario nos dejan la información y quedan participando por una cena para dos personas está facilísimo entonces no se pierdan llenar ese formulario si por alguna razón no lo pueden ver igual me pueden escribir y se los envío el día de mañana entonces ahí les dejo el dato para que puedan participar de la cena y también a la vez nos cuenten qué les pareció la charla del día de hoy finalmente recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook de Instagram también tenemos el Facebook de Bienestar Estudiantil donde pueden ver todas las actividades que realizamos para el Bienestar Estudiantil y que son extensivas al público en general y también para las personas estudiantes tenemos el boletín informativo la U siempre cerca donde compartimos información y datos un poco importantes durante todo el cuatrimestre de diferentes procesos entonces por favor no olviden seguirnos y muy bien finalmente agradecerles muchísimo su participación el día de hoy esperamos que este espacio haya sido enriquecedor para todos ustedes y bueno les esperamos en próximos eventos tengan muy buena noche nos vemos en el próximo video